Trabajo, trabajo en telefonías y comercial, atiendo al público y tengo mucha paciencia. De ninguna manera, yo principalmente empecé más que nada en cuarentena, que es cuando tenía más tiempo y donde podía darle un poquito más de bombo a hacer vídeos y para estar también un poco distraído y dije, bueno, mira, yo que soy así un poco también imbécil, porque no lo voy a compartir con el mundo. Y pues dije, pues hala, que de verdad que yo no esperaba tener este subido aún que he tenido ni nada de nada. Y todo fue a raíz de un vídeo que empecé subiendo con Pepa y ahí tuve un tirón y pues oye, pa'lante. Empezó de eso. Y he visto que eres una fuente incansable de contenido, por lo que he podido ver esta semana. ¿De dónde sacas la inspiración para poder hacerlo? Pues mira, lo primero de tener tiempo, que esta semana ha sido tener vacaciones. Entonces le he podido dedicar un poquito más de tiempo, porque aparte de esto tengo otro trabajo. Entonces la inspiración, pues básicamente de cosas que me pasan en el día a día. O sea, también sobre todo cosas con las que la gente se sienta muy identificada. ¿Qué pasa? Que eso al juntarlo con algún tipo de tren de TikTok o con alguna canción, pues oye, hace que haga los vídeos. Al final también yo creo que es eso, algo con lo que la gente se siente identificada y gente también que tenga animales o que tenga mascotas que digan, pues oye, me he identificado.